En las últimas horas la Fiscalía presentó una nueva acusación en contra del ex gobernador interino Lino Condori, además de particulares, por supuesto, actos de corrupción en la ejecución del tramo carretero Iscayachi-Tojo-Final-Copacabana, donde desde la gobernación se espera la celeridad para iniciar el juicio oral y lograr de esta manera un resarcimiento del daño económico presuntamente causado. Ya se ha presentado una acusación en contra del ex gobernador interino y otras autoridades de la gestión interina dentro del proyecto Iscayachi-Tojo-Final-Copacabana. Según el fiscal del departamento, en el presente caso existe un presunto daño de más de 77 millones de bolivianos y según norma anticorrupción, se procederá a anotar de manera preventiva los bienes de todos los acusados. Las personas que han sido acusadas son Lino Condori era Mayo, Ciro Eduardo Vargas López, o Alberto Márquez Cáliba y Manuel Javier Fernando Solís Canedo y finalmente Luis Fernando Navarro también González. Los delitos que se atribuyen para que sean dilucidados en un juicio oral público y contradictorio son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso individuo de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación a bienes del Estado.